¿Será que, que estoy soñando más de lo que toca? Pidiéndole demasiado a mi boca Si es lo que quiero, no queda de otra No, no, que va No escucho si me dicen que no puedo Y que lo que yo sueño es pasajero Quizás no hoy, pero mañana llego Llegó, llegó Nadie me va a parar Me va a quitar Se viene el lugar en el que yo quiero estar Y no hay quien me pueda callar Me va a quitar Se viene el lugar en el que me dejo estar Disfrute el proceso como si fuera el triunfo Yo misma me beso, me quiero en exceso Me doy los diez puntos Chiquita pero no me mida la estatura De la cabeza el cielo es en mi altura Que va No escucho si me dicen que no puedo Y que lo que yo sueño es pasajero Quizás no hoy, pero mañana llego Llego, llego, llego Nadie Nadie me va a parar Me va a quitar Se viene el lugar en el que yo quiero estar Y no hay quien me pueda callar Me va a quitar Se viene el lugar en el que yo quiero estar Y no hay quien me vaya a parar Me va a quitar Se viene el lugar en el que yo quiero estar Y no hay que, y no hay que Suéltate ya, suéltate ya Suéltate ya, suéltate en lugar en el que me dejas Que no hay nadie que me saque de mi nota Que me pare y diga que mi vuelta es otra Que no hay nadie que me saque de mi nota No, no, no